El Hotel Gabriel París ofrece una fachada de estilo Art Deco, servicio de habitaciones, un mostrador de información turística y una recepción 24 horas en el centro de París, cerca de la Plaza de la República. Este hotel boutique de lujo presenta una atmósfera ordenada de estilo zen, una decoración contemporánea y un ambiente íntimo y sofisticado muy relajante. Las elegantes habitaciones tienen baño moderno, televisión de pantalla plana, soporte para iPod y conexión Wi-Fi gratuita y limitada. También cuentan con un aparato digital Night Cove que ayuda a conciliar el sueño. El bar presenta una decoración surrealista. La estación de Metro de República está a solo 350 metros y comunica directamente con la ópera Garnier. Chau! Chau! Gracias por ver el video.